¡Suscríbete al canal! Marca Matamoros en la número 2, la de Severi, todo Magna Navarra ante el FC Barcelona jugando de 5, Tolra, Gesulito, el pase de Usín y ahí está Severi para poner el gol. Participaron los 5 jugadores, todo el equipo de Magna Navarra es el que hace este gol, que acaba marcando Severi, pero la mejor jugada la hace Eka. El Pozo de Murcia frente a Colegios Arenas, Gran Canaria una estrategia perfecta, del segundo palo se va a la frontal, ahí toca Quique y marca Eka. La mejor jugada de la jornada la hace el Pozo, la marca Eka.